probando, estamos al aire ya, vamos a partir entonces con la terminación de los problemas de la vez pasada ¿se acuerdan? entonces denme un segundito por la terminación de los problemas de la vez pasada lo cual sería la parte de sumas de áreas, ¿se acuerdan? la auxiliar que era netamente áreas y sumas ¿sí? ¿todo bien? si tienen dudas en el chat, porfa la vayan leyendo, porque soy piti y con suerte enfoco a cuatro personas de distancia y eso, ¿ya? ¿sí? ya, a ver, vamos a hacer el ejercicio ahora, vamos a hacer este de acá espéreme, espéreme denme un segundito ya dentro de los problemas ya dentro de la materia tenemos algo que se llama longitud de curva, ¿cierto? longitud longitud de curva, ¿ya? y este problema o esta materia me define que la longitud de una curva dado un intervalo a, b de f va a ser la integral de a en b de la raíz cuadrada de uno más la derivada de esta función en valor absoluto al cuadrado bajo raíz ¿se acuerdan de esa fórmula? ¿sí o no? sí ya esto necesita ciertas condiciones primero me pide que el f primero que estamos hablando de una derivada entonces tiene que estar bien definido lo que sería la derivada entonces el f pertenece a c1 lo que significa que es equivalente a decir que es una vez una vez diferenciable ¿cierto? ¿sí? diferenciable tenemos que tener esa condición ahora esto va a ser el largo de una curva o sea que básicamente yo voy a poder tomar lo que sería una curva decir bueno el intervalo a, b y voy a conseguir ese largo ese ancho dado ese ancho voy a poder hacer ciertos problemas respecto a esto ahora problema 1 problema 1 parte 1 de esto o sea no es problema 1 esto tiene que ver para auxiliar de nosotros es como el 5 así que déjenme ver al tiro de esa información para nuestra auxiliar para nuestra auxiliar sumas y áreas ese problema es el p6a p6a ya entonces vamos a hacer ese problema ahora ¿ok? ya ¿qué nos dice el problema p6a? veamos el problema nos dice lo siguiente nos dice que nos dice que nos dan una una ecuación de la función un comportamiento ya de la misma función pero ese comportamiento funciona de cierta forma ya nos dan cierta información estamos viendo la p6 entonces en esa parte en esa parte En esa parte nos dice Nos dice que tenemos Una función Sea Una función definida desde El cero cerrado hasta el infinito Hacia R Como una función También nos dice que el f de cero Es nulo Y que la longitud de curva Y igual a f de x Entre O sea evaluado entre cero Y x es igual a X cuadrado Más 2x Menos f de x Eso es el largo de curva Entonces esto va a ser el largo De la curva A entre b de quién De f de x ¿Sí? Y es evaluado entre estos dos intervalos ¿Sí? Entre cero y x ¿Sí? Nos da esa información ¿Ya? Y nos permite El problema nos dice Determine Determine f de x ¿Qué se le ocurre que vamos a hacer acá? Necesito ideas como rápidas Vamos a hacer esa lluvia de ideas siempre ¿Qué se le ocurre que vamos a hacer acá? La fórmula La fórmula directamente Y reemplazar Y vamos a conseguir este lado Y con este lado tenemos este lado Y este lado ¿Y qué va a pasar ahí? Nos va a quedar una ecuación De una función ¿O no? ¿Cierto? Y como nos queda la ecuación De la función Lo voy a poder despejar De cierta manera ¿Cierto? ¿Se entiende bien eso? ¿Se entiende bien eso? Sí Ya Bacán Entonces Con eso Con eso Veamos cómo nos queda Nos va a quedar El largo de la curva El largo El largo de la curva Va a ser La longitud De 0 a x De la función f Es igual a la integral De 0 a x De raíz de 1 Más F' De x Valor absoluto Al cuadrado De x Eso va a ser Y nos dice Que esto de acá Va a ser igual A x cuadrado Más 2x Menos F de x ¿Qué puedo hacer ahora Para poder Seguir despejando esto? Porque tengo aquí El final Despejar f ¿Todos entienden Lo que estamos haciendo? Ni tengo que respondan Con un spam Donde sigue en el chat ¿Podría repetir un poco Lo que dijiste por favor? Ya El ejercicio nos pide Encontrar cuánto vale f Y nos dice Que el largo de la curva Tiene esta forma Entonces Planteamos Y nos queda Esta ecuación de acá De esta ecuación de acá Quiero despejar el f ¿Se entiende bien Lo que estamos haciendo? Sí, Pato Pregunta Bien Como tú lo escribiste En lo que está En color naranjo ¿Por qué lo escribiste así? O así se escribe No sé Como Lo de Que de ahí le pusiste La rayita Ah, no, no Es para recalcar Que está evaluado nomás Pero también Ya lo decía ahí Así que no hay problema Es notación ¿Sí? Ya, po Sí Ya, bacán Entonces De eso Lo que yo voy a querer Es despejar el f ¿Y qué puedo hacer Para poder despejar el f? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué me molesta ahí? Derivar Derivar ¿Pero cómo deriva Una función Que tiene límite flotante? Por TFC, papito ¿No? TFC general ¿O no? Y ahí deriva Una función Que tiene un límite flotante ¿O no? Entonces Derivo a ambos lados Respecto a la variable X Y aquí me va a entregar La derivada Va a ser como La derivada de esa integral Y yo sé que Recuerdo El recuerdito Recuerdito Recuerdo para el morado Recuerdo Recuerdo Todavía recuerdo Cuando yo era recuerdo La integral De V de X U de X De F de X Todo esto Derivado Esto es de X Derivado Derivado Es igual a qué A la misma función Evaluado en A menos B B menos A Me dio vuelta El límite Perdón Esto de acá es U Ahí sí En En B De X Por V' De X Menos F Evaluado en U De X Por U' Por U' De X ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todos claros con el recuerdo? Entonces vamos a ocupar esto Acá vamos a derivar a ambos lados Y lo que nos va a quedar bueno Va a ser de esto Nos va a quedar con la primera función O sea con la función de acá La función raíz De 1 Más F' De X Todo en valor absoluto Al cuadrado De X Bajo raíz Esto está evaluado en X Pero también está por Por el B' Porque al final el B' Para este problema El B' Lo vamos a definir como B' De X Es igual a X Entonces el B' De X Es igual a 1 Y el U De X Es igual a 0 Entonces el U' De X Es igual a 0 ¿Cierto? Entonces esto de acá Ocupando la fórmula Nos va a quedar Raíz de 1 Más F' De X Valor absoluto Al cuadrado Es igual Esto por 1 Que sería el V' ¿Cierto? Esto de acá sería el V' Y esto el V Menos 0 ¿O no? Porque me quedaría Raíz de 1 Más F' De 0 F' De 0 Al cuadrado Y todo esto Por la derivada De 0 Y esto va a ser Igual a la derivada De este polinomio Acá de ambos lados Y la derivada De X cuadrado 2X La derivada De más 2X Es más 2 Y la derivada De F de X Es F' De X Y eso pasa Dado Que el F de X Es C1 O sea que lo puedo derivar De una vez Y esa derivada existe Todo bien Todo correcto Todo claro ¿Bien? ¿Está claro cómo lo hice? Sí Bacana Y ese es el compadre De ahí Ya Ordenando estos términos Nos va a quedar Raíz de 1 Más F' De X En valor absoluto Al cuadrado Bajo raíz Igual al polinomio Que hayamos despejado 2X más 2 Menos F' De X Esto gracias a la linealidad Linealidad ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Que lo diga primero Se gana ¿Ah? De la integral No, de la derivada De la derivada Gracias Se intentó Ya, entonces Y ahora Para despejar el F' Bueno, elevo al cuadrado A ambos lados Todo bien Cero drama Y elevando al cuadrado A ambos lados Nos va a quedar cómodo Nos va a quedar cómodo Esto de acá Nos queda 1 más F' De X Valor absoluto Al cuadrado Va a ser igual a un Oh, qué lindo Un trinomio al cuadrado ¿Te acuerdas Cómo va a ser Un trinomio al cuadrado? No, ni idea ¿Cómo que no? Pero agrupamos Pero agrupamos A dos Ya, está bien Está bien No, no, no Trinomio al cuadrado Es A Más B Más C Al cuadrado Y eso va a entregarme A cuadrado Más B cuadrado Más C cuadrado Más Es trinomio Tres veces A Cuadrado B Más tres veces A B cuadrado Más ¿O no era ese? ¿Ese era bueno? ¿O no? ¿O no? No, no, no Me equivoqué Parece que era dos veces Era dos veces Era dos veces Me perdonan Era dos veces A B Más dos veces A C Más dos veces B C Eso, ¿cierto? Ahí sí ¿Cierto? Sí Sí, cabros ¿Se suben a la Trinomio cuadrado Neta? Ya Entonces Este compadre Va a ser el A Este compadre Va a ser el B Este compadre Va a ser el C Nos va a quedar El A cuadrado Va a ser 4X cuadrado Más el 4 Que va a ser el B cuadrado Más el F prima Al cuadrado Más Dos veces El A por B Que sería Dos por dos Por dos Lo cual es 8X Más el dos veces A C Que sería Cuatro X F prima De X Más el dos veces BC Que sería el último Sería dos Por BC Sería por dos Más cuatro F prima De X ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Ya cacharon Cómo llegué ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya Bacán Los que llegaron tarde Están cachando ¿Dónde estamos? ¿Se enchufaron el problema? ¿O recapitulo en 10 segundos? Los que llegaron tarde Respondan así como Ahora Tienen 3 segundos 3 2 1 El problema que teníamos Era esto Nos daban Una función Positiva Perdón Si positiva De dominio positivo AR Tal que me dicen Que su largo de curva En cierto intervalo Tiene esta forma Entonces dado eso Me pregunta ¿Cuál es el F? Yo ocupo la fórmula De largo de curva Después digo Bueno Eso es lo que me dan Y veo como despejar el F Que al final Derive a ambos lados Ocupé TFC Y de una ecuación Que es la que estamos Trabajando ahora ¿Está claro? Dime ¿No te faltó el signo De F derivado de X? Agradecido Este tiene signo ¿Cierto? Eso ¿Cierto? Y el anterior También ¿O no? El 4 El 4X Este Claro También tiene un cepo ¿Verdad? Gracias Ya ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se enchufaron? ¿Los que llegaron tarde? ¿Sí? Yo, Martín Estoy esperando Tu respuesta Sí Ya buena Gracias, Martín Gracias Estamos Entonces ¿Qué es la parte buena acá? Sin importar el signo De la función Este lo puedo simplificar Con S ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Eso lo ven claro? Sí Ya Además de eso También podemos reordenar Esto de acá Porque ¿Cuántos F' tenemos? Tenemos SF' Y SF' Entonces lo que vamos a hacer Va a ser tirar esto de acá Para el otro lado Para que nos quede positivo Nos va a quedar F' de X Factor de tiempo Factor del 4X Que teníamos 4X Más 4 ¿Cierto? De hecho Factorizamos por 4 Y mejor nos queda 4F' de X Por X más 1 ¿O no? ¿Vieron esa factorización? O muy de bolsillazo Agarré estos términos Los pasé a la izquierda Les cambié el signo Factorizé por 4F' de X Y eso ¿Claro? ¿Sí? Bueno Está claro Agradecido por la respuesta Ya Ahí Perfecto Entonces ¿Y acá qué nos queda? Nos queda 4X cuadrado Más 4 Más 8X Menos 4 ¿Cachan que el 4? Espérate No Eso nos va a quedar entonces 4X cuadrado Más 3 Más 8X ¿Cierto? Y bueno Yo digo acá X distinto de 1 De menos 1 De menos 1 Y bueno X distinto de menos 1 Para poder pasar Dividiendo Se compare allá Y esto es distinto de menos 1 Porque recuerden que F Su dominio es como De 0 a infinito Y llega a R Entonces está todo bien definido ¿Cierto? Esas cosas tienen que escribirlo Entonces El F' de X Nos va a quedar como 4X cuadrado Más 3 Más 8X Dividido en 4X Más 4 ¿Cierto? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Es momento de spamearme con CIS CIS ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Ya Voy a seguir Recuerden participar en esto Porque no los veo Entonces como que no veo Sus caras de Bow Cuando tienen cara de Bow Entonces Estamos despejando esto Estamos despejando la derivada Y aquí lo que tenemos que hacer Es mejorar esta expresión Porque al final Si yo despejo ese F de X De esta manera Lo que va a pasar Va a ser que no sé Integrar eso Si me decís Intégrame esa cuestión No tengo idea Cómo integrártelo papito Entonces Lo que ahora va a hacer Va a ser lo siguiente Va a ser ordenada Esta expresión Y me va a quedar como F prima De F de X Igual a qué El 4X Lo puedo formar acá Entonces lo que voy a hacer acá Para puro formar el 4X Me falta lo siguiente Me va a faltar Me va a faltar Este 8X Separarlo como un 4X Más 4X Y a este sumarle 1 Más 1 Y menos 1 ¿Lo ven? Entonces me va a quedar 4X Más 4 Más 4X Cuadrado Más 8X Menos 1 Perdón Más 4X Menos 1 ¿Ven ese cambio Aquí arriba en el numerador? Solo escribí lo mismo De otra forma ¿Cierto? Sí Pero ahora La bella bondad De las fracciones Me permite Separar esto En 4X Más 4 Y esto en 4X Más 4 Y ahora Esto de acá Bueno Es un 1 Entonces me queda F' de X Igual a 1 Lo cual es bueno Porque lo voy a enterar Lo va a ser trivial Va a ser bacán Y esto de acá ¿Qué hago con esto? Con esta expresión De que me queda acá Ustedes son buenos factorizadores ¿No? ¿Cómo factorizo eso? Lo separo de esta manera Más 4X Por X Más 1 Dividido en 4 Por X Más 1 Menos 1 partido en 4X Más 4 ¿Vieron el cambio Que hice? ¿Se cachó la factización? ¿Cómo? Pusiste 2 veces Menos o no Pusiste menos Menos 1 Ahí ¿Cierto? ¿Ya se cachó? Sí, todo claro ¿Ya? Sí Cabros Por favor Vayan participando Como en el chat Porque tengo que cachar Si van cachando Si se pierden de repente Como que no me sirve Y online Es muy fácil Perderte Así que Necesito que me vayan respondiendo Necesito feedback ¿Cierto? Entonces aquí Integramos A ambos lados Respecto a la variable X Y no tengo problema El F de X Me queda solito Pero Y aquí en la integral No tengo ningún problema Bueno, la integral de 1 Ya sabemos que va a ser X La integral del X cuadrado Va a ser X cuadrado medios Perdón, el X va a ser X cuadrado medios Y esta primitiva Tiene una primitiva directa La cual es el logaritmo ¿No? Pero esto va a ser Menos un cuarto ¿Cierto? Logaritmo De valor absoluto De X más 1 Pero el valor absoluto Lo puedo sacar Dado que Estoy trabajando En un dominio bueno Y como estoy sacando Primitiva nomás Más C Con C Perteneciente a los reales ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí queda claro chicos? ¿Chicas? ¿Chiques? Sí Ya Entonces Con eso Sacamos la expresión De F de X Pero nos falta ver Quién es Realmente el C Porque me piden El F de X entero Pero yo recuerdo Yo recuerdo Recuerdo Que F de 0 ¿Cuánto valía? Por enunciado Valía 0 ¿No? Por enunciado Y con eso Voy a poder sacar La constante Pues entonces F de 0 Es igual a 0 Más 0 al cuadrado medios Menos un cuarto Logaritmo de 0 Más 1 Más C Entonces Esto de acá Va a ser 0 Que es lo que vale F de 0 Va a ser igual a 0 más 0 es 0 Menos un cuarto Por logaritmo de 1 Logaritmo de 1 es 0 Eso es 0 Entonces C es igual a 0 Y listo Defino 0 como C Perdón Defino C como 0 ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces Termino Diciendo que F de X Es igual a X Más X cuadrado medios Menos un cuarto Logaritmo de X Más 1 Y ahí acaba el problema ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Disculpa ¿Podría ir Volver a la parte En que usaste el TFC Arriba? Teníamos el problema ¿Cierto? Teníamos la función Y dicha función Me decían Que su largo de curva En cierto intervalo Tenía esa expresión Ocupando la fórmula De largo de curva La fórmula de largo de curva Es esto Llegó a esta expresión Me doy cuenta Que aquí tengo la integral Que me molesta Para poder despejar el F Entonces Lo que digo es Derivemos Deriva a ambos lados Y esto Es una integral Con límite flotante Por lo cual Para poder derivarla Debo ocupar el TFC Generalizado Es decir El que tiene un U Y un V Dentro de sus Mismo exponente Y ahí ocupe el TFC Generalizado ¿Se entiende? Sí Gracias Bacán Bacán Entonces Con eso Generalizado Ya Y con eso terminamos Como este problema En particular Que es una aplicación De largo de curva Y largo de curva Si entra en la prueba Así que repasen eso ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro, cabrón? Una pregunta Bien Una pregunta El tema de los Limites Ordes flotantes No importa Con que solo Haya sido uno ¿Verdad? No Porque de hecho Pero Es solo uno Pero el de abajo El de abajo Es una función Igual Lo que importa Es que sea una función Y al final Es la función Constante Igual a cero Ah, es F de cero ¿Verdad? Sí, exacto ¿Sí? ¿Se entiende? Entendí, gracias Por eso Esa parte se va Porque se elimina Y se elimina Porque me queda Por la derivada De cero ¿Sí? Sí, lo doblo Gracias Ya, buena Bacán ¿Todo bien? ¿Todo claro, cierto? Ya Recuerden que De todos modos Esta propiedad Dime Dime Arriba tengo una función Y abajo tengo una función Y aquí Arriba tengo una función Que depende de X Que es la identidad Y abajo tengo La función constante Igual a cero Ya Ok ¿Sí? Y cualquier cosa Recuerden que el TFC El TFC Es del tercer tipo El cual es De límite flotante Y eso está en la página 96 ¿Ya? Entonces Para cualquier constante Por ejemplo Que esté abajo Va a ser cero ¿No? Al final La derivada La constante Así que igual Es como bueno Por eso Por eso hay un TFC Para constante Y un TFC Para el otro ¿Sí? Sí, sí Gracias Ya Bacán ¿Seguimos? ¿Otro problema? ¿Sí? ¿Otro problema? Sí, sí, sí Sí ¿Otro problema? Ya Bacán Tengo más problemas La vida Tranquilo, no te preocupes Vamos a hacer ahora Vale Hagamos Sólido revolución Bien Si por ejemplo Fuese de 2 a X ¿Seguiría haciendo Límites flotantes Como funciones? Claro Es que el de arriba Un límite flotante Con que tenga al menos Un límite flotante Yo ocupo la fórmula De límite flotante Y era Ah, ya Y si los dos son No funciones Ahí la otra Exacto Ahí el f grandota Menos f grandota De valor En cada límite ¿Sí? Ya, gracias Bacán Fino Fino perro Ya Entonces Vamos a hacer Este problema ahora Intentaron este Yo se los dejé Mandados De todos modos Pero veámoslo Era Calcule Dejen ver el número Para poder dejárselos más ordenaditos Perdón, perdón, perdón Les digo al tiro el número Que yo les di Que yo les di En el enunciado En su auxiliar 8 Auxiliar 8 Dejen un segundito El problema es el El P11 ¿Lo intentaron? No, no No, no Yo no Yo intenté solamente el P4 Y no pude Ya ¿Nadie llevó el P11 acá? ¿Alguien se trabó acá? Ya sea Vicente Por tener mayoría de edad ¿Sí? ¿Alguien? Ya Ok En este problema Es lo siguiente Hay que entender un par de cositas Porque ustedes Tienen como ciertos Feedback de Vietnam Con Recuerdos de Vietnam Con la parte de Gónica ¿Ya? ¿Qué me decía el problema? Me decía lo siguiente Me decía Para Para R mayor que 0 Se define Se define La región La región de Ganto La región Por R Definido como Y No X,Y X,Y Perteneciente a R2 Tal que X cuadrado Más Y cuadrado Menor o igual a R cuadrado Coma X cuadrado Más Y cuadrado Menos 2 R 2R Y Mayor o igual a 0 Mayor o igual a 0 Y Y Mayor o igual a 0 Calcule Superficie Superficie De Sólido Engendrado Al rodar La región R En torno Ya Ese ha denunciado el problema ¿Qué me dice? Me dice que Tengo una región Con un radio positivo Se define la región La región de Ganto La región R A través de lo siguiente A través de un par de puntos X,Y Que Viven en R2 Y Esos puntos Cumplen las siguientes Inecuaciones Entonces ustedes Vuelven para atrás de la vida Dicen Bueno papito Volvimos a cónica Semana 3 Introducción al cálculo Primer semestre ¿Qué tipo de cónica son estas Y por qué? La primera Una circunferencia ¿Por qué? Porque tienen Está como centrada en el origen Y son las de radio Menor a raíz de 2 Bueno Bacán Sí ¿Y la segunda? No sé Un y cuadrado Un y cuadrado ¿Qué es lo segundo? ¿Los demás? Aunque muy buena participación Gracias por tu respuesta ¿Estás agradecido? Quiero decir ¿Alguna ¿Estás seguro? Lanzan y dan Nomás suelten Les doy 10 segundos 10 9 8 Cambió la circunferencia ¿No? ¿Quién dijo eso? Parece yo O sea Ya Perdón Eh Sí Cambió la circunferencia Efectivamente También una circunferencia ¿Y cuál es la forma evidente Que yo tengo que ver Cuando yo tengo la forma De alguna Cónica Alguna sección cónica ¿Cómo yo identifico Secciones cónicas? Con la fórmula ¿No? Cada una Con la fórmula ¿Y cómo uno llegaba a la fórmula? No sé Que cada Se me ocurrió que Hace la circunferencia Porque tenía radio Ya está bien Pero ¿Cómo? ¿Cómo llevo la fórmula? ¿Oviones? Ya Cabros Cabros Están cachando Que lo que estamos haciendo Identificando el problema Porque principalmente Se pegan en eso En la prueba ¿Cierto? Sí Ya Bacán Buena Buena Entonces Lo que estamos haciendo Es identificar Lo que Las figuras Que tenemos acá Porque Esa es la parte Como más pelúa Según yo Como lo otro Es más raga Y ahora Alguien dijo Que la primera era Una circunferencia Y está bien ¿Por qué? Porque está centrada Tengo x cuadrado Más y cuadrado Lo otro Una variable independiente Entonces estoy diciendo La circunferencia Que está centrada En el origen Y que tiene radio A lo más r ¿Cierto? Y la otra cosa Alguien me dijo Es otra circunferencia ¿Pero por qué? Cabro Es algo que empieza con c ¿Cierto? Empieza con c No me digas circunferencia Porque Pero bueno ¿Qué me dijo cónica? Ya po ¿Cómo yo sé Que es una cónica? ¿Por qué me decís cónica? ¿Cómo yo sé Que es una cónica? Ya Por completación de cuadrado Chicos No olviden eso Siempre yo voy a identificar Cualquier sección cónica A través de una completación De cuadrado Porque eso me permite Llegar a lo que es La fórmula general Que habíamos predispuesto O dispuesto antes ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí Ahí caché Me acordé Entonces Dime Mento yo escribo Completación de cuadrado Gigante Entonces Para estos ejercicios ¿Es ideal Graficarlo? ¿O cada vez No es ideal graficarlo? Tenés que graficarlo Para cachar Que voy a estar haciendo Porque estamos hablando De áreas Entonces tenés que graficarlo Porque lo que principalmente Vas a hacer Es tomar Tu área Y rotarla Respecto a un eje Entonces tenés que ir A fijarlo ¿Estamos claros en sí? Dale Sí Bacán Ya Tengo que echarnos Que hay que hacer Completación de cuadrado Entonces hagamos Completación de cuadrado Por eso no hacemos La Completación de cuadrado Que vamos a hacer En la siguiente Primero Esta está centrada La voy a ponerle C1 Control 1 C1 X cuadrado Más Y cuadrado Menor o igual a R cuadrado Es una circunferencia Centrada de radio R ¿Cierto? Pero la segunda ¿Qué es? La segunda Es X cuadrado Más Y cuadrado Menos Dos veces RI Mayor o igual que 0 Veamos que puedo hacer con eso Yo voy a hacer La compensación de cuadrado ¿Se acuerdan Cómo hacer Complicación de cuadrado? Más o menos Complicación de cuadrado En este caso es Ver un cuadrado binomio Con las X Y ver un cuadrado binomio Con las Y ¿Ya? Pero ahora yo les pregunto Este compadre ¿Qué variable tiene? ¿Qué variable tiene? RI RI ¿Y cuál es la que me importa? La Y ¿Vos no? Entonces voy a hacer La compensación de cuadrado Con este Compadre de acá O sea Estos dos Van a ser un cuadrado Entonces Lo que puedo darme cuenta acá Que esto lo puedo ver Como este compadre Lo puedo ver como Un A cuadrado Más Dos veces AB Más B cuadrado ¿Se acuerdan de eso? Es un cuadrado binomio ¿No? Y esto de acá Viendo esto Tengo esto Tengo esto Que es el menos Dos veces AB Esto es A Esto es B Entonces me faltaría un R cuadrado Más R cuadrado ¿Cierto? Y ahí podría ser la compensación de cuadrado Entonces lo que voy a hacer acá Voy a hacer sumar A ambos lados R cuadrado Me va a quedar X cuadrado Más Y cuadrado Menos dos veces RI Más R cuadrado Mayor o igual a R cuadrado ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Y ahí este término de acá Es en realidad Un cuadrado de binomio Lo cual sería X cuadrado Más Y Menos R Al cuadrado Y esto mayor o igual a R ¿O no? Cuadrado ¿Cierto? Sí, sí ¿Quiere aclarar eso? ¿Sí? Sí Entonces ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy diciendo como Como que el centro Es mayor Que el radio? ¿Dónde está el centro? Está en 0, R ¿O no? Estoy aquí centrado en 0 Pero aquí estoy trasladado R ¿O no? Entonces lo que estoy haciendo acá Es lo siguiente Es Un par de ejes Para que no te perdáis Esa de ahí Esa de ahí Va a ser la Eh Va a ser la Primera La de radio R Centrada en 0,0 Porque esto es el eje X Este es el eje Y Pero la otra Va a ser esta Va a ser otra circunferencia Ay me quedó malísima Va a ser otra circunferencia Déjenme copiar esta Para que quede exactamente igual Copiar Y aprovechemos las bondades De la tecnología Pegarse Pero la otra Va a estar centrada En otra parte ¿Y dónde va a estar centrada Principalmente? Eh Esta es la principal La otra va a estar centrada acá Esto de acá Es el eje Porque esta La que está centrada Esta Es C1 La que está centrada en 0,0 Y esta es C2 La que está centrada en 0,R ¿Lo ven? ¿Queda claro? ¿Lo identificaron? ¿Sí? Sí, sí Y ahora ¿Qué ¿Qué área me está pidiendo? ¿Qué área me está pidiendo, cabros? El área Generada Cuando Por la región R Cuando se retorna A OX Ya, pero ¿Cuál es la región R? Esperen, esperen Vi un no acá ¿Los no porque eran? ¿O eran hace rato? Ah, no eran hace rato Era porque no se acordaban Cómo hacer completación de cuadrados ¿Cierto? Ya Eh ¿Cuál es el área que me están pidiendo? Recuerden Aquí me dice ¿Cuál es el área que me están pidiendo? De la circunferencia centrada en 0,0 Soy con radio menor que R O sea que de esta circunferencia Estoy dentro ¿Lo ven? Pero De la otra circunferencia La que Es con radio Que está centrada en otro lado Es cuando soy mayor que R O sea que voy a estar fuera de la circunferencia Fuera de esta circunferencia Entonces Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¿Cacharon el área? ¿Sí? Sí, ahora sí ¿Podría ser el área que me perdí? En esta parte Te dicen Busca En la circunferencia centrada Quien es con radio menor que R Entonces Nos quedamos con Circunferencia centrada Radio menor que R Lo que está dentro de la circunferencia Todo eso Y en la otra circunferencia La que no está centrada Lo que está con radio Mayor que R O sea que fuera de esta circunferencia Entonces esta información de acá Esto está fuera de la circunferencia ¿Lo ves? ¿Ahora? Ya Ahora sí ¿Está ahí? Ya Entonces Vamos a copiar el dibujo Vamos a copiar el dibujo Y vamos a trabajar en ese dibujo ¿Se entiende bien Que estamos haciendo entonces? ¿Sí? Tenemos entonces eso Tenemos la circunferencia Ya sabemos que estamos trabajando Quiero esa área Y bueno De esa área Pasa lo siguiente ¿Cómo yo calcular? Primero tengo que calcular El área de la región Para poder darlo vuelta ¿No? Porque ¿Cómo es la fórmula Del volumen engendrado A través de un área? No Volumen engendrado A través de un área ¿Sí? ¿No le suena? No No sé Hay una fórmula Les pongo el recuerdo El toque Recuerdo el toque Sea Los recuerdos Estamos haciendo como era Recuerdo Cuando yo era joven Me acuerdo que esta fórmula Era la más divertida Sea F Perteneciente a C1 El área Del manto Generado 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 Por Rotación Esto lo vieron en la clase ¿No? Entorno Entorno Es separado Acabo de escuchar Entorno Entorno Egeo X De F Entre A, B A y B Eso va a ser El SOX Y eso es la integral De A en B De 2P F de X Raíz de 1 Más F' De X Valor absoluto Al cuadrado Mi abuelita Dando vuelta en eso ¿Les suena esa fórmula? Sí, sí, sí No es que había entendido No sé, no me sonaba Cuando lo dijiste Como el área De una superficie No, pero sí Claro, pues esta es El área del manto Generado por la rotación En torno al eje OX De la figura F Entre A y B O sea, básicamente Su área ¿No? La rotación de su área Entonces, si yo roto Esta figura Esta área En este tramo Respecto al eje OX Ocupo esa fórmula ¿Cacharon? ¿Sí o no? Gente ¿Sí o no? Pongan en el chat Porfa Los sí así como Harto sí Bacán Ya Ahora Ocupando esto Nos vamos a cuenta de algo La figura acá ¿Qué particularidad tiene? No puedo trabajar Voy a despintarlo Que no me sirve Por si acaso Ahí sí No puedo trabajar En la figura como bien ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo trabajar bien? Pero no tengo la función O sea, tengo la función Porque la función Es la circunferencia ¿Cuál es el problema Que tengo acá? Hay que restarlo Con un entrelazo Tengo una Tengo una Un área Que va Primero Vemos que esta función Es más par Que algo muy par ¿Cierto? Esto es par Entonces hago la mitad Nomás Y multiplico Y voy a integrar por dos ¿No? Por dos Por dos ¿Cierto? Cierto Entonces Haré todo Desde cero a R Nomás ¿Cierto? ¿Pero qué pasa Con ese punto? Porque acá Chucha De acá a acá De aquí hasta acá Pasa algo Tengo un comportamiento Es el área Bajo la curva Dos Es el área Bajo la curva dos La que estoy Rotando Pero de acá a acá Desde este punto Hace ya Es el área De la curva uno La que estoy rotando ¿Lo ven? ¿Se ha entendido eso? ¿O lo repito? Sí, se ha entendido Un poco La región R ¿Cacharon que En la primera parte En esta parte de acá La curva que tengo arriba Que es la que estoy rotando En la curva dos Y en la segunda parte La curva que tengo arriba Es la curva uno Entonces tengo que separarlo Y para separarlo Debo encontrar ese punto Entonces ¿Cachan que mi misión Visión Y vocación De este colegio ahora Es encontrar ese punto? Sí Está en esta sección Entre C2 y C1 Y ahí Bueno A darle a la matraca ¿O no? Una ecuación ¿Y cuánto? Si tengo las desigualdades ¿Cuál va a ser la ecuación De esta circunferencia? Bueno Una ecuación Entonces Voy a describir eso Como más ordenado Entonces Trabajaré Trabajaré Solo De X perteneciente Cero a R Pues La función Es simétrica Aparte Necesito 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 Encontrar La intersección C1 Intersectado Con C2 Lo cual es igual A un singleton A un punto Que va a poner X cero Y ese punto Lo necesito Para poder saber Al hacer la integral Porque la integral Que yo voy a trabajar Que es desde cero Hasta R De algo La voy a separar Como la integral Desde cero Hasta X cero De ese algo Más la integral Desde X cero Hasta R De ese otro algo ¿Cierto? Es algo distinto Al segundo algo ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende bien? Sí Ya Y Yo le pregunto Dos circunferencias ¿En cuántos En cuántos En cuántos Puntos se tocan? En dos Perdón En tres No, perdón Dos Llamo Luis Miguel Decídete En dos En dos ¿O no? En este caso Como son desigualdades Los puntos que se tocan Es como toda el área Posible de acá Son infinitos puntos ¿O no? Tenemos que ver además Que el punto que me entrega Esta cosa Tiene sentido ¿Ya? Y eso lo vamos a ver Gracias a las ecuaciones Porque tenemos que interpretar Las ecuaciones Entonces Primera ecuación Sabemos De antemano Que La frontera ¿Sabes lo que es una frontera? No El borde El borde De C1 Está dispuesto por la ecuación 1 Que le voy a poner Que es X cuadrado Más Y cuadrado Igual a R cuadrado Y el borde De la curva 2 Borde Curva 2 De C2 Está dispuesto por X cuadrado Más Y Menos R Al cuadrado Igual a R cuadrado ¿Cierto? Entonces lo que yo quiero acá Es intersectar Es intersectar las dos curvas Y para poder intersectar Las dos curvas Aquí se trabaron harto En el control pasado Así que ojo con esto Tengo que Despejar una variable En función de otra Y reemplazarla Porque si es una intersección Entre dos funciones Si cada función Es una ecuación Me basta El hecho de Despejar una variable En función de otra Despejarla Y ver la solución ¿Se entiende bien En el punto De De intersectar Ecuaciones Chicos Chicas Sí Entonces ¿Por qué no lo hicieron En el C2? ¿Qué pasó? Una del cuadrado Ya Ah ya Eh Podría repetir Eh Ya ojalá no Yo no repetir Los cursos que tengo detrás Ya Lo que dije es Si sabemos intersectar Realmente funciones ¿Qué es intersectar funciones? Es tomar una ecuación Una ecuación Pasar todo a una variable Y Y reemplazarlo En la otra ecuación Y eso me va a entregar Los puntos Donde se intersecta Esta cosa Entonces Esa es la idea ¿Sí? Y aquí bueno Vamos a despejar De esta de acá Voy a sacarla Y me da el I1 Voy a poner el I1 Para poder separar Diferenciarlo Va a ser igual a raíz De R cuadrado Menos X cuadrado Y esta raíz va con un más menos Porque el I va al cuadrado Y de la ecuación 2 Voy a sacar que el I2 Es igual a más menos Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado No pongo X1 y X2 Porque estoy hablando del mismo X Pues lo quiero detectar ¿Cierto? Ya ¿Todo bien? ¿Cómo despeje ese I1 y I2? ¿Se cacha que uno es de la curva 1 Y otro de la curva 2? Sí ¿Sí? Ya ¿Ahora qué hacemos? ¿Con qué signo me quedo? ¿Cómo interpreto con qué signo me quedo? Estamos trabajando arriba de la curva Me ocupé la mitad ¿Cómo? Que estábamos trabajando Con la parte derecha Y la parte superior de la curva Ah ya Entonces el I tiene el mismo signo ¿Tú decís eso? Sí Son positivos A la parte de arriba Son positivos Sí Espérame Son positivos ¿Para eso? Ya sí puede ser Pero hay que ver eso Porque cuando te refería al I positivo Estás hablando del I de esta curva O de esta curva Porque para poder describir La curva completa Aquí hay I negativos Que describen puntos de esta curva ¿Se entiende? Si lo que me dice que el I es positivo Es que estoy trabajando de aquí hacia arriba Pero igual hay puntos I negativos Que me describen puntos de esta curva Que no debería descartarse ¿Se entiende? Porque en volar En volar el sistema de ecuación Me sirve Pero gráficamente Yo sé que no va a tener sentido Entonces Hagamos lo primero Vamos a poner Los signos Más Y más Vamos a juntar esos dos O sea que la ecuación 1 La vamos a poner con el signo más Y la ecuación 2 La vamos a poner con el signo más Hasta aquí Hay alguien perdido Yo ahora me perdí con lo de los signos Vamos a ocupar el signo más Y el signo más Porque tenemos que intersectar Estas dos cosas Básicamente reemplazar una en la otra Pero nos tiene que dar sentido Entonces Vamos a probar las combinaciones Y vamos a probar el más con el más Ahora Y después vamos a probar el más con el menos En caso de que nos falle la primera ¿Se entiende ahora? Sí, sí, sí ¿Y qué es el caso más con el más? Porque el caso más con el más Va a ser Estas dos I Igualarlas Entonces nos va a quedar Raíz de r cuadrado menos x cuadrado Igual a raíz de r cuadrado menos x cuadrado Más r ¿Qué va a la derecha y a la izquierda, cabrón? Lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí Entonces Y nos da R igual r cuadrado Igual cero Lo cual implica Que r es igual a cero Y esa intersección Tiene sentido Sería como que no hay circunferencia En realidad es esta intersección Esto es el r igual cero Ah Y ese punto ¿Pero no sirve ese punto? No me sirve, ¿no? ¿Todos cachan que no me sirve el punto? En términos de circunferencia No hay circunferencia Saludos cordiales ¿Se cachan? ¿Se entiende que no me sirve el punto? Pongan sí Pongan no Pongan ¿Qué punto? Es que como que No sé si se me quedó pegado O No, no Ese es el punto Es el punto R igual cero Ya, pongan sí Pongan no ¿Se entiende eso? Que no me sirve ese punto Porque No está ni siquiera en el dominio Porque estoy integrando de cero a r ¿De qué me sirve r igual cero? ¿Se entendió? Ya Ya se puede responder Entonces Como no me sirve ese punto Vamos a ver la segunda opción La segunda opción El primer signo Lo vamos a mantener positivo Y el segundo signo Lo vamos a mantener negativo Que es la segunda opción Luego Entonces intentemos con esto Y nos va a quedar Raíz de r cuadrado Menos x cuadrado Igual a Igualando las y Menos raíz de r cuadrado Menos x cuadrado Más r Lo cual significa Que en realidad Paso este compadre para allá Y me quedaría Dos veces raíz de r cuadrado Menos x cuadrado Igual a r Lo cual significa Elevo al cuadrado Y me queda 4 R cuadrado Menos 4 x cuadrado Igual a r cuadrado ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, Pato Entonces Eso significa que Al despejar el r Nos va a quedar ¿Cómo despejamos el r? ¿Cómo despejamos el r? Junto lo de r cuadrado Me queda 3 R cuadrado Igual a 4 x cuadrado Entonces el r Nos va a quedar Como Nos va a quedar Como No, perdón El x Estamos buscando el punto No el r Estamos buscando el punto Estamos buscando el x El x Nos va a quedar como 3 r cuadrado Cuartos Igual a x cuadrado Lo cual significa Que el x Es igual a Raíz de 3 Medios r ¿Cierto? Porque el r es positivo Más menos ¿O no? ¿Cierto? Sí Sí ¿Todo bien? ¿Cómo llega esto? Hasta aquí Alguien perdido Habla ahora Ocache para siempre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Es que Yo me perdí De dónde sale el signo Igual Porque he denunciado Son dos Ineguaciones Porque estamos trabajando Con las curvas nomás Solamente con el borde No con lo que está adentro La ineguación me representa Todos los puntitos de adentro El círculo Y yo hablo de la circunferencia Lo cual es el borde ¿Lo pillas? Sí Ahí sigues Entonces Despejé este x Intersectando la circunferencia Y este x Más menos raíz de tres medios R Tiene sentido Porque si hablo de esto Y esto va de cero a R El tres El raíz de tres medios R Está aquí el medio Y el negativo Es esta cuestión de acá Este punto de acá Menos raíz de tres medios R Entonces tiene sentido ¿Cierto? Sí Ya con este punto Que ya es la parte fea Del problema Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que nos queda ¿Cuánto va a ser entonces Aquí? Entonces Ahora calculemos Cuánto vale el SOX Y el SOX Que es la superficie De sólido revolución A través del eje OX De la función Tiene una fórmula ¿Cómo era la fórmula? Vamos acá arriba Dos pi Pero yo a esto Recuerden que lo voy a hacer De cero a R Y lo multiplico por dos ¿Cierto? Entonces nos va a quedar ¿Cómo? El SOX El SOX Que lo voy a poner acá Porque es largo SOX Va a ser igual a Dos veces Porque lo estoy haciendo Por la mitad La fórmula Posee un dos pi Luego va La integral La integral De más un poquito Voy a llevarle esto De acá como recuerdo ¿Cómo era? Lo voy a poner acá Ese es el recuerdo Esa es la fórmula ¿Ya? Entonces Entonces Ya Ese es el recuerdito Entonces El dos pi Lo tenemos por fórmula Ahora El f de X ¿Cuál es la función f de X? Aquí va de cero ¿Hasta dónde? De cero hasta raíz De tres medios R Pues estoy trabajando Primero Esta integral de acá Esta integral de acá Entonces Primero debo Hacerlo en esta parte Y después lo hago En esta parte ¿Ya? Entonces ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar ¿Cómo? De cero Hasta raíz De tres medios R De la función ¿Qué función Voy a estar trabajando ahí? El f de X ¿Cuál es la curva Que estoy dando vuelta Al principio? ¿La primera curva Que estoy dando? Curva dos ¿O curva uno? Voy con el dibujito Voy con el dibujito La dos La dos No La uno La dos ¿Cierto? Esta de acá Que es la curva dos ¿Cierto? Sí Entonces Como estoy haciendo Con la curva dos Lo primero Lo primero va a hacer Poner la curva dos Ese va a ser El f de X Entonces Nos va a quedar Que El f de X Va a ser R Menos Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Esta función de acá Que esto de acá Sería el f de X F de X ¿Tienen claro Porque esta función de acá Tienen algún problema? Recuerden que esto era igual a hipo Despejamos el y acá ¿Se acuerdan? Y igual a esto ¿Sí? Y estoy ocupando la curva dos Pues entonces ocupo esta ¿Se entiende? Sí Bacán Y conservar el signo Que estaba ocupando Con el menos Eso es f de X Y aquí me quedaría Por paréntesis Raíz de uno Más Y aquí va el f prima De X al cuadrado ¿Se acuerdan? Pero ¿Cuál es la derivada de esto? Vamos a ponerlo como por paso Uno más La función Valor fruto R menos Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Todo esto Valor fruto Derivado al cuadrado ¿Cierto? Y todo esto Bajo la raíz de esto Y esto de X ¿Cierto? Y esto de acá Es igual En realidad El raíz de uno Más f prima de X Valor absoluto Al cuadrado ¿Lo ven eso? Sí Ya ¿Sí? Hasta aquí alguien se perdió Claro Como porque igual La matraca está larga ¿Alguien se perdió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya Entonces A esto le vamos a llamar Interal 1 ¿Ya? Interal 1 Interal 1 Con esto Veamos qué nos pasa ahora Con la integral 2 Pero respetamos esto Tenemos que calcular Esa derivada ¿Cierto? Derivamos eso Quiero derivar R menos raíz de R cuadrado Menos X cuadrado ¿Ok? Dale Dale grande de derivadores ¿Cuánto se deriva? Menos Medio De la raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Claro Menos 1 medio Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Por La cadena La cadena La cadena Por Menos 2X Menos 2X Ojo que conservé el menos ahí ¿Cierto? Derivé con ese menos incluido ¿Ya? Entonces tenemos eso listo Pero esto no está terminado El SOX El SOX Es de 0 a raíz de 3R Más Lo mismo Pero de raíz de 3R Raíz de 3 medios R Hasta R ¿Cierto? Claro Con la segunda Entonces con celestito Para ordenarlo Esto lo voy a sacar Porque esto fue como un cálculo extra Así que lo voy a bajar Con celestito Lo voy a bajar acá abajito Y nos quedaría Agregar la parte que nos falta Del SOX Lo cual sería Más Y este Ojo que esto sigue multiplicando Al corchete grande Entonces el corchete grande No se terminaba ahí Y nos quedaría 2pi Interal De raíz de 3 medios R A R De la primera función Entonces raíz de R X cuadrado Menos X cuadrado Que es también la función El C1 Factor de Raíz de 1 Más F prima De Perdón Más Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Todo esto bajo raíz En valor absoluto Al cuadrado Derivado Paréntesis de X Y a esto le vamos a llamar Interal 2 Ya Y ahí termina el SOX ¿Cierto? Cabrón hasta acá ¿Pueden plantear eso? ¿Cree que llegan a plantear eso? ¿Poto? Dime O sea Por lo de la fórmula Yo creo que sí podría Pero Lo que me confundió Fue lo de los signos O sea Entendí como Todo lo que hiciste Pero como ¿Por qué llegar a como Dividirlo como en Más 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 Y eso Porque Cuando yo intersecto A ver Primero Esto compadre ¿Cómo se escribe? Como un X cuadrado Más Y cuadrado Con alguien ¿Cierto? Dos funciones al cuadrado Y este compadre También se escribe con X de Dos funciones X1 Más Y2 Y1 Al cuadrado Dos funciones al cuadrado Como tengo cosas al cuadrado Voy a tener Entre ellos Signos Que van a jugar Más 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 ¿Por qué? Porque esta función Para poder hacer las circunstancias Son cuadráticas ambas Entonces tengo signo acá Tengo signo acá Tengo signo acá Tengo signo acá Para esta va a ser lo mismo Signo acá Signo acá Signo acá Signo acá Por eso la circunferencia Es simétrica para todos lados Entonces como voy a tener eso Al Tener La ecuación De la curva De esta circunferencia Vale decir Esta cosita Y esta cosita Al intersectarla Voy a tener varias opciones ¿De acuerdo? A dónde estoy parado A qué signo estoy Con Con Qué signo estoy tomando en cuenta Por eso tengo que pararme En cada una de las opciones Posibles Y ahí ven el tema De los signos Y darme cuenta Que una opción No me va a servir Y que otra opción Sí me va a servir ¿Se entiende ahora? Y eso como lo veí Gráficamente Gracias al dibujito Puedo saber Si estoy haciendo bien La web ¿Se entiende? Ah ya Y lo del radio Era siempre positivo Porque es radio Sí Los radios de siempre Son siempre positivos Ya ¿Se entiende bien? Pato Bien ¿La integral 2 No sería también multiplicada por 2? Está como con el 2 afuera Y el corchete Lo acabo de cerrar Ah Igual que le falta Pero eso ¿Sí? Sí Ya Ya Todo bien Todo claro Tenemos integral 1 Y integral 2 ¿Cierto? Veamos Lo de la derivada Lo vimos recién ¿No? Nos queda esa opción Entonces en este caso Nos va a quedar X Dividido en Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado ¿Cierto? Y en la otra derivada Con la cual es La derivada de La derivada de La integral 2 La integral 2 También me entrega Esto es de integral 1 Deje de ordenarlo Para que sea ordenado Esto es de integral 1 Y la integral 2 ¿Qué me entrega? La integral 2 me entrega Me entrega El raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Derivado Y esto va a ser Igual a 1 partido En 2 veces La raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Por Menos 2X ¿Cierto? ¿Cierto? Lo cual Al ordenarlo Me va a quedar Menos X Partido en Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado ¿Cierto? Mis cabros Cierto, cierto Ya Bacán Ahora Tengo que Meter esto Dentro de la integral Y ver cómo Calcular la integral Por favor Aquí no se abrumen Con la matraca Y ustedes Siguen nomás ¿Ya? A ver Vamos a la integral 1 Vamos a separarla La integral 1 ¿Cómo nos va a quedar? La integral 1 ¿Ya? Queda toda esta cuestión De acá Primero Podemos ordenar ese término Lo vamos a reescribir Voy a copiar todo Y lo voy a hacer Para que quede ordenadito ¿Ya? ¿Sí? Entonces voy a tomar Voy a tomar Esta expresión Desde la integral Nomás si lo demás Constante Nomás me da igual Voy a tomar esa expresión Y esa expresión Es la que voy a trabajar ¿Les parece? Para que quede ordenadito Sí, sí Ya Me robó hasta el cuadrado La hueá Ahí está Ya ¿Todos claros en la integral 1? ¿Todas las partes Están claras ahí? Porfa Sí Díganme que sí Ya Bacana Entonces De esta integral Veamos que nos queda acá Al reemplazar Cada uno de los términos Que había sacado De esto que le voy a poner Ecuación estrellita Y a esto le voy a poner Ecuación corazoncito Reemplazando Aquí Estrellita Estrellita Acá esto nos va a quedar Como La integral De 0 A raíz de 3 Medio Estén atentos con la matraca Porque me puedo equivocar De R Menos De R Menos Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Por Aquí Paréntesis Uno Más Este compadre Ya lo calculé Vale menos X Partido en Perdón Vale X Partido en R cuadrado Menos X cuadrado Todo esto Bajo raíz ¿Cierto? ¿Sí? Y ahora Esto de acá Bueno lo voy a poder sumar De buena manera Nos va a quedar como De X Porque esto está Recuerden que Es 1 más esto Es esto al cuadrado Al cuadrado ¿Cierto? Ahí sí Es eso al cuadrado Y todo está acá Bajo raíz ¿Cierto? ¿Ya está ahí todo bien? Todo bien Entonces esto va a ser igual X cuadrado Va a ser Va a ser Interal Desde 0 Hasta raíz De 3 medios R Factor de R Menos R cuadrado X cuadrado Por Arriba me queda un R Porque el R es positivo Y abajo Me va a quedar un raíz De R Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Lo cual al distribuirlo Me queda un poquito mejor Esto va con raíz ¿Cierto? Ya ¿Sí? ¿Todo bien? Lo cual me quedaría como Al distribuirlo Me quedaría como Al distribuirlo al primer término Me queda un R cuadrado ¿Cierto? Entonces me va a quedar como La integral De 0 A raíz de 3 Medios R De R cuadrado Dividido en Raíz de R cuadrado Menos X cuadrado Y Este con este se van a ir Y me va a quedar Menos R Y todo esto De X ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué gusta? Todo bien, todo bien Ya ¿Están los demás? Como que escuchan una pura voz ¿Sí? Sí Ya, ya Buena, bacán, bacán, bacán Ya Ahora Llega nuestra expresión de acá Buenos integradores ¿Cómo integro esta parte de acá? Porque este es una constante Así que me da igual ¿Pero cómo integro este? Con un A Coseno Creo que era, ¿no? ¿Con un qué? Con un R coseno Yo veo un Yo aquí veo un 1 menos R cuadrado abajo Y los 1 menos R O sea, los 1 menos X cuadrado Es como a ese seno Hacerle un seno cuadrado Para que se vuelva un coseno ¿Te acordáis de eso? Al revés Sí, sí Entonces lo que yo quiero Es que esto de acá Sea un seno Entonces el cambio de variable Que vamos a ocupar Va a ser lo siguiente ¿Y cómo me acordaba de eso? Con lo siguiente Voy a separar la integral Para que quede más ordenado Entonces Me va a quedar como La integral de Ese R cuadrado Sale Pues es una constante Entonces va a quedar como Va a quedar como La integral Perdón R cuadrado Integral Desde 0 Hasta raíz de 3 medios R De 1 Dividido en R cuadrado Menos X cuadrado Bajo raíz Menos R La integral De 0 A raíz de 3 medios R De X Luego De esta de acá Voy a recordar Lo de ¿Qué sería esto? Esto de acá Voy a ver como Sacarme un Un R a la fuerza Entonces factorizo En este caso Por R a la fuerza Y hago un cambio De variable acá ¿Ya? Aquí ¿Quieren que haga la matraca Como de la integral O pongo nomás La primitiva Y la evalúo? La matraca Por favor ¿Hago la matraca? Sí Ya Entonces Lo que vamos a hacer Acá va a ser R cuadrado ¿La integral de quién? De 0 A raíz de 3 medios R De 1 partido en Raíz Y este Aquí Voy a sacar un R cuadrado A la fuerza Entonces me va a quedar Raíz de R cuadrado Por 1 Menos X partido en R cuadrado ¿Cierto? X cuadrado partido en R cuadrado De X Menos Esto de acá Que esto de acá Ya lo vamos a calcular ¿Cuánto da esto? Raíz de 3 Raíz de 3 de R Raíz de 3 R cuadrado medios ¿O no? R no Ah sí Porque el R de acá Y el R de acá R cuadrado ¿Cierto? Ya Ahora De esta de acá Lo que voy a hacer Va a ser Saqué un R cuadrado De la fuerza Ese R cuadrado Sale de la raíz Y me queda R Integral de 0 A raíz de 3 medios R De 1 partido en Raíz de 1 Menos X cuadrado R cuadrado De X Menos Raíz de 3 medios R cuadrado Con esto Voy a hacer el cambio Variable U Igual a X partido en R ¿Cierto? Donde el de U Va a ser De X partido en R ¿Cierto? Entonces Haciendo ese cambio Variable Me va a quedar La expresión igual ¿Qué pasa con los límites? Cuando X es igual Es igual a 0 El U Es igual a 0 Y cuando X es igual a Raíz de 3 medios R El U El U Es igual a Raíz de 3 medios Entonces La integral de acá Con ese cambio De variable Me va a quedar como R Factor de Evaluado en 0 A raíz de 3 medios 1 Dividido en 1 Menos El El U al cuadrado U al cuadrado Bajo raíz Y el de X El de X Vale esto O sea Va a valer De U Por X Y el X El R lo pongo acá Por R Menos raíz de 3 medios R cuadrado Ya ¿Todo bien? Dime La parte superior De integral Debería ser Raíz de 3 medios R Pero es que Al hacer el cambio Variable Cambia Recuerda que El límite superior De la integral Y si U Es igual a X partido en R Si el X Es raíz de 3 medios R Dividido en R Se va Y me queda Raíz de 3 medios A verdad Gracias Ya Ahora De eso ¿Qué nos queda ahora? Esto es una primitiva directa Díganme que si El arco seno ¿O no? Que es el arco seno El arco seno ¿Cierto? Primitiva directa Primitiva Primitiva Arc Seno ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo lo calculamos? ¿O lo tomo como asumido nomás? ¿Se acuerdan de eso? ¿De qué? ¿De qué es la primitiva del arco seno eso? Ah, sí Sí Ya Entonces ¿Cómo es la primitiva del arco seno? Nos va a quedar como Esto recuerden que es igual a integral 1 Nos va a quedar como El R cuadrado Que está fuera de todo Por la primitiva del arco seno Que sería el arc Seno Evaluado en x partido en r Porque es el u El u al final O en u En u Y el u evaluado en 0 a raíz de 3 medios ¿Cierto? Menos raíz de 3 medios r cuadrado ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Está bien? Evaluado en mcs por el El r cuadrado no sería r ¿Cuál? El primero El primero era r al principio Pero cuando reemplacé el de x El de x es igual a De u por r Ya ¿Todo bien? Si están claros hasta ahí Por favor Díganme que sí Que llevamos la tremenda pachamada Bueno Y luego evaluamos Y nos va a quedar lo siguiente Nos va a quedar R cuadrado R cuadrado Arc Seno El u vale raíz de 3 medios Pero esto en términos de x Si el u vale Raíz de 3 medios El x va a valer Lo mismo pero por r Entonces va a ser Arc seno De raíz de 3 medios r ¿O no? No Arc seno de raíz de 3 Raíz de 3 medios Eso Raíz de 3 medios Menos arc seno Arc seno De 0 ¿Cierto? Entonces esto menos Raíz de 3 medios r cuadrado Ahora ¿Cuánto vale El arc seno de 0? ¿Cuál es la inversa del seno? De 0 ¿Qué seno me da 0? El de 0 0 Gracias ¿Cierto? ¿Y qué seno me da raíz de 3 medios? Pi tercios Pi tercios Buena Bacán Andamos Vio para la hueá Entonces El i1 Va a ser igual a R cuadrado Pi tercios Menos Raíz de 3 medios R cuadrado ¿Cacharon la matraca? ¿Se entendió bien? ¿Se entendió bien? ¿Cacharon que acabamos de calcular el i1 nomás? Ya El i2 Lo matraqueo pero un poco más rápido O pongo como i2 igual ¿Qué hago? Es lo mismo Por si acaso i2 igual No te falto multiplicar Sí El i1 Es esta parte nomás Pues la pura parte de la integral La pura parte de la integral Después la fórmula Tú lo utilicé por 2pi y por 2 ¿Sí? Ah, dale Ya ¿Qué hacemos con el i2? Igual Como i2 igual Esto Ya Recordemos que i2 Es igual a La integral Desde raíz de 3 medios R Hasta R De raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Factor de Raíz de 1 Más Esto Raíz de Perdón Raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Todo esto Paréntesis derivado Al valor absoluto Al cuadrado ¿Cierto? Y esto va bajo raíz Bajo raíz De x Entonces Esto va a ser el i2 Y ahora Recordando un poco esto ¿Qué va a ser este raíz? Voy a trabajar esta parte de acá Por ejemplo Ya le voy a poner como Doble asterisco Asterisco 2 Y le voy a poner asterisco 2 Para trabajarla antes Y recordemos acá lo siguiente ¿Qué nos queda? Nos queda que raíz de 1 Más ¿Cuál es la derivada de este comparo? Ya lo habíamos calculado 1 partido en 2 veces la raíz Por la derivada adentro O sea Menos 2x Partido en raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Por 2 Entonces Esto va a ser 1 más Valor absoluto De 1 Por 2 veces raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Por la derivada adentro Por menos 2 X Y esto En valor absoluto Y al cuadrado Entonces Esta expresión Va a ser igual a Lo siguiente Este de acá Lo va a poner como R cuadrado Raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Partido en R cuadrado Menos x cuadrado Y este término Me va a quedar Más Más Un X al cuadrado Porque el 2 Se va con el 2 ¿Cierto? Entonces x cuadrado Partido en R cuadrado Menos x cuadrado ¿Cierto? Y eso bajo raíz Esta expresión Va a ser igual Va a ser igual A eliminar las x Y nos va a quedar El r cuadrado Partido en la otra expresión Lo cual es La razón De la razón Y nos queda R partido en Raíz de R cuadrado Menos x cuadrado Lo mismo De la vía anterior ¿Cierto? ¿Sí? Ahora Esto En la integral ¿Cómo nos va a quedar? En la integral Que estamos trabajando Eso nos quedaría Como esta parte Reemplazarla acá Pero resulta que esto Lo que nos queda A la izquierda Es exactamente Lo que tenemos En el denominador Entonces la integral Sale más fácil ¿Estabó? ¿No? Porque esta integral Nos va a quedar ¿Cómo? La integral El i2 Nos va a quedar ¿Cómo? El i2 Nos va a quedar ¿Cómo? La integral Desde raíz De 3 medios R Hasta r De r No, perdón De raíz De r cuadrado Menos x cuadrado Por esta expresión De acá Lo cual va a ser R partido en raíz De r cuadrado Menos x cuadrado Lo cual se simplifica Nos da eso Y nos queda Que esta expresión En realidad va a ser R Por r Menos Raíz de 3 medios R ¿O no? Y eso va a ser I1 ¿Cierto? I2 Entonces El SOX ¿Sí? ¿Todo bien? I2 I2 ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Quedo claro Que esta es la más corta? Sí Ya Bacán Ahora El SOX Que es lo que nos pedían El ejercicio Es igual a Dos veces 2pi Por la integral 1 Más 2pi Por la integral 2 ¿Cierto? Ya tenemos Estos valores Esto va a ser Dos veces El 2pi Por la integral 1 ¿La integral 1 cuánto valía? La integral 1 La tenemos acá Arribita Integral 1 Esta expresión de acá Entonces va a ser Va a ser por R cuadrado Por pi Tercios ¿Era? Sí Sí Pi tercios Menos R cuadrado R cuadrado Raíz de 3 medios ¿Cierto? Me falta el 2pi El 2pi se distribuía ¿Cierto? Sí Ahí sí ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Todo bien Raíz de 3 medios Todo bien Lo digo Ya Nos queda esta parte Más El 2pi final Por lo que habíamos calculado recién Que era el i2 Que es esto de acá ¿Cierto? Lo cual me va a dar 2pi r cuadrado Menos 2pi Raíz de 3 medios r cuadrado ¿Cierto? ¿Cierto? Y eso al ordenarlo Señoras y señores Queda 4pi r cuadrado Por pi tercios Más 1 Menos raíz de 3 Y listo Y ahí acabó el problema Y eso es lo que nos pedía el problema ¿Adivinen cuánto puntaje tenía esto en la prueba? 2 ¿Cuánto puntaje tenía esto? 0,5 Ya, lo que no entrole No No, 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 tenía 4 puntos Entonces llegaba ahí al 5 Con esta pregunta Igual estaba larga ¿Cierto? ¿Cacharon que tienen que saberse bien La inversa de las cosas? Por ejemplo aquí La inversa del arcoseno Como que la ocupábamos directamente Y cosas así ¿Cierto? Sí Ya, esas cosas tienen como que recordarlas ¿Ya? Ya, ¿todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Todo bacán? ¿Quedó claro? ¿Problema listo? ¿Sí? Ya ¿Todo bien? ¿Todo así? Ya Les voy a dejar un propuesto De De problema De De largo de curva Y me lo van a Lo ponen en el foro Y ahora Después voy a pasar a Impropia ¿Ya? FDX Este propuesto Pro Puesto Oye la mía me ataca Y amor Todo marcando FDX Igual a Coseno hiperbólico ¿Le suena? Es igual a E a la X Más E a la menos X Medios ¿Cierto? Quiero A El largo de curva Largo curva En 01 B Quiero el área Área manto En revolución De La región Omega Que voy a definir Como El par de puntos X,Y Pertenecientes a R2 Tal que el X Pertenece al cerrado Y acotado 01 Y tal que 0 Es menor o igual Que el Y Menor o igual Que FDX Básicamente El manto de curva De lo que sería El área de la función Positiva ¿Cierto? A través del eje OX El SOX Lo que acabamos de calcular ¿Cierto? Y eso Quiero esas dos Cada una en un foro Un foro 1 Foro 2 Pato no La condición Del omega ¿Cómo La voy a explicar? El omega es El omega es El par de puntos Que pertenecen a R2 O sea al plano Tal que el X Pertenece al 0 01 Y Soy la imagen De la función Positiva Y eso es bueno Porque este compadre ¿Cómo era? Es como una cuestión de sismo Entonces como Va a ser como Eso Va a ser como Siempre positivo Entonces como que Cero drama La imagen del 01 Va a ser como una cosa así Una cosa por acá ¿Sí? Y eso tienen que rotarlo A través del SOX O sea esto ¿Sí? O sea esto de acá Va a ser el SOX ¿Cierto? ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Les quiero aclarar la propuesta? ¿Sí? Sí Suban al foro De aquí a hoy ¿Ya? De aquí a mañana De aquí a hoy Tienen hasta las 4 de la mañana Para subirlo ¿Ya? Yo les subo la respuesta Si está bueno o malo ¿Les parece? ¿Para avanzar? Sí Sí Es complicado Estás ahora No sé si Ya Ya Vamos con lo que sigue Denme un segundito Para ordenarme Dame Give me one second Yo Yo Espera 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 No sé si Tengo las matracas Acá del otro Acá Ya Resumen rápido Impropias ¿Ok? Resumen rápido Impropias Hay que entender Como que es una integral Impropia Entonces vamos a la O rojita O rojita Integral Impropia Integral Impropia Impropia Y de esto De la integral Impropia Lo que yo voy a intentar Ahora Va a ser En cierto sentido Poder trabajar Con cierta integral Y poder decir Bueno Sabes que Esto tiene Cierto comportamiento Y yo no puedo Asemejar a esto O a otra función Que en realidad Va a converger O se va a comportar De cierta manera Y el ejemplo Clever Para poder estudiar Integral Impropia Siempre el mismo Integral De menos infinito A infinito De uno más x Partido de uno más x Cuadrado Yo les pregunto Esto es igual Al límite Cuando u Se va a infinito De la integral De menos u A u De uno más x Partido de uno Más x Cuadrado Esas dos integrales Son iguales Si o no Por qué Quiero respuestas Si Si son iguales Hice un canje Espérate ¿Me trulearon? O no sé No sé Si son iguales Por la definición Por la definición ¿O no? ¿Y ahora? Dale Por la definición Son iguales Ya Pero hay un pequeño detalle Acá ¿Qué pasa si no estuviera Ese límite? Ahí no serían iguales Si no estuviera Ese límite Yo calculo esto Como una primitiva Y le pongo ¿Cómo le ponemos A las primitivas, cabro? Le ponemos Y Y después le tomo El límite ¿Es distinto? O sea Siempre que esté el límite Como que diremos El límite Del final Está bien Ya Ahí hay unos Pequeños detalles Que vamos a conversar Al tiro Ya Primero Esa es la pregunta Son iguales Que quede como La tensión en el ambiente Y ahora Recordemos un poco De especies Las especies Las especies De impropias Impropias Son las siguientes Va a ser Primera especie La cual se le llama De dominio no acotado La función De dominio no acotado Va a ser La integral Desde menos infinito A infinito De una función F de x De x Y eso va a ser igual Al límite Cuando u Se va a infinito De la integral De menos u A u De f de x Y Dominio no acotado Es que Tengo al menos Un infinito Dentro de los dominios De la integral ¿Se entiende bien eso? Para poder separarla Una pregunta Yo Para decir Por ejemplo Que es De primera especie Como que tengo Que encontrar La existencia De ese límite O basta con justificar De que tiende infinito Basta con justificar Que tiende infinito Si tenía al menos Un infinito En arriba o abajo Es de primera especie Al toque Y no justificáis nada más Ah Es que la definición Creo que salía Que primero Era integrable Y después Como que existía El límite tanto Ah Ya Ya entiendo tu punto Bueno Por lo general Te van a pasar Una integral Que vas a poder calcular Entonces Podéis como Calcularla Y después justificar eso Pero si querías Hacerlo un poco más pulcro Justifícame que es integrable Y después de eso Calculame el límite Y entonces Última cosa Respecto a eso Entonces Si yo calculo Ese límite Y en función De ese límite Puedo decir Si converge o no ¿Verdad? Exacto Si yo llego Si yo llego Un valor Converge Si llego A que no tengo idea No sé Y ahí tienes que ocupar Un criterio de convergencia Para ver si realmente converge O no converge Aquí como Que el tal Había dicho Que Calculamos el límite Y si no existía el límite Como que el tiro divergía Pero estaba seguro Pero ojo Que son cosas distintas Eso está bien Pero es cuando Diverge directamente Pero ojo Que son cosas distintas No converger Y diverger Diverger Es que se va a infinito Y no converger Es no tener un límite existente ¿Se acordáis de eso? La diferencia entre Lo que es no converger La negación de converger Va a ser diverger O no tener convergencia Como menos uno a la uno A la n ¿Se acordáis de eso? Sí Pero en este caso Como que Se influye harto El término que utilice ¿Verdad? Claro Exacto Ya Muchas gracias Ya Entonces la primera especie Va a ser cuando tengo dominio No acotado de la función Y se refiere básicamente A tener una función Y que su Dominio Uno de los dos Se va a infinito O no se va a infinito ¿Qué pasa acá con esto? Bueno En realidad Se dice dominio no acotado Cuando es una función F F de X Definida de A en B Tal que El dominio de A Si bien es A Hasta más infinito O también puede ser Menos infinito Coma A O puede ser Menos infinito Coma infinito Eso es de primera especie Dominio no acotado Dominio Dominio no acotado ¿Ya? La segunda especie La segunda especie Se llama Boucherianos Lo cual es lo siguiente Va a ser La integral Por ejemplo De cero A un número cualquiera Pongámosle cuarenta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la nota va a pasar? Cuatro De uno partido Uno menos X ¿Qué ocurre acá? ¿Qué pasa con la función abajo? La función abajo se indetermina ¿O no? ¿Y cuando llega uno? Cuando llega uno Cuando yo posee un elemento Un punto crítico O un punto de indeterminación De la función Dentro del dominio Esa es la integral De segunda especie Y aquel punto Que yo tengo En la indeterminación Lo debo sacar Lo debo extraer Lo debo eliminar Entonces lo que yo voy a hacer Es separar la integral ¿De hacia qué? A la propiedad de Aditividad De la integral La cual se ve En el capítulo 5 De este bello curso Y me dice Que esta integral La voy a hablar de cero ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A uno A uno Me falta Me falta Me falta Me falta ¿A quién me importa? Si soy de derecha O soy de izquierda Eso no Nada que ver con la izquierda U menos U menos Al uno menos ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí La indeterminación O la función Puede comportarse De manera diferente Cuando me acerco Por la izquierda O la derecha ¿Se acuerdan? Entonces Voy y tomo La misma función Uno menos X De X De X Más La integral Gracias a la Aditividad De uno más Hasta cuarenta De uno partido En uno menos X De Y Entonces Y ahí yo separo Esto Y a esto se le llama Segunda especie Cuando yo poseo Una indeterminación ¿Ya? Dime Que en los ejercicios Que yo había visto De esto mismo Como que decían Ya estudie Que la convergencia De tal función O sea De tal integral Entonces como que En el desarrollo Creo que daba puntos O no Pero había que poner Como cuando X Tendía a infinito Esta cosa Era como de primera especie Y cuando esto Tendía a cero Esto era de segunda No sé Como que había que escribirlo ¿Es verdad? Hay que escribir Por ejemplo Perdón Hay que escribir Como que Si esto lo separo Como en esta parte Y ahí la identifico Como de primera especie ¿Por qué? Porque posee una determinación Con X igual a 1 Eso debo escribirlo Y eso tiene puntaje Y por ejemplo ¿Cómo escribirías Eso acá? Acá Uno partido De uno menos X Se indetermina Indetermina En X igual a 1 Entonces Es Ay Perdón Es integral De segunda especie Si X pertenece A cero cuarenta Pues posee un punto De determinación Dentro del dominio Yo lo vería así Listo Y luego lo separas En dos De primera especie ¿No? No pues Se lo separo de acá Se lo separo ¿Ya? Aquí voy Y tengo que integrar Nomás esto Me preocupo de integrar esto Me preocupo de integrar Exista Y después calculo la primitiva Y no hay problema Y ahí lo puedo hacer Como a través de criterios Criterios para ver la convergencia Si es lo que me piden O la calculo directamente Como ya sabemos calcular las cosas Y después de eso Lo mando al límite Nomás Le tomo el límite Cuando se acerca el 1 ¿Me cachai? Ah Muchas gracias Sí Ya Con eso vamos a tener ahora Lo que se llama criterios Y son los criterios Por cierto Si tengo Si junto una de primera especie A una de segunda especie Es una de tercera especie Que se llama especie mixta Y esa especie va a ser con Límite de dominio no acotado Y además una indeterminación Un ejemplo de tercera Tercera especie Va a ser la integral De cero infinito De 1 partido de 1 menos x ¿Cierto? Esa tiene indeterminación en el 1 Y además de eso Tengo dominio no acotado Cuando voy al infinito Esa es tercera especie ¿Cierto? Ahora Vamos a los criterios Que es la parte que tenemos que ver Los criterios Van a ser lo siguiente Tenemos el criterio Criterio Del quociente Que es lo siguiente Va a ser el límite De f de x Y g de x Las dos funciones Que estoy comparando Igual a un l Cuando el l Es mayor que cero O distinto de cero Yo voy a poder decir Que van a tener El mismo comportamiento O sea que Converge Y esto es lo siguiente Como a través De la parte dibujística Hasta aquí todo bien ¿Cierto? ¿Con los criterios? ¿Sí? ¿Pato? Dime Con eso Ahí uno dice Que la integral converge ¿Cierto? La integral converge Es como que bueno Voy a tener una función acá Y esa función La voy a hacer conversar Con otra función Y ahí voy a ver En realidad Qué pasa Y eso tiene una intuición Por detrás ¿Quieren saber la intuición De por qué eso funciona? Tiene que ver con Los elevados ¿No? Como con el grado de Tiene que ver con Mayorar Mira Si voy a hacer una función Un par de ejes Para que no te ver de ahí ¿Qué pasa con esto? Tengo por ejemplo Esta función Perdón Esta función Escucha Me quedo como Vale Espérame Esa función Y esa función Va a ser lo siguiente Va a ser un f de x ¿Ya? Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Bueno Voy a decir Tengo una función Por arriba Que va a ser No sé Un g de x ¿Ya? Y la función de arriba Le gana Entonces cuando yo hago El límite de esto El límite de esto Va a ser un cuociente fijo Porque ninguna de las dos explota No va a ser a cero ¿Cierto? Se entiende que si hago El cuociente entre f De x Y g de x No va a ser cero Sí Porque son como números fijos Es como hacer No sé Dos partidos de cinco ¿Me cacháis? Este sería el dos Y este sería el cinco Dos partidos de cinco Y ahora Al hacer eso Si esta de acá Converge Entonces La que está bajito Converge Porque si no tiene forma Como de escaparse ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí Ya Y otra propiedad importante Que vamos a ver Va a ser la integral De la Esto ya lo hemos mencionado De esto de acá Implica Que la integral De f De x converge ¿Cómo se llama Este criterio? Ya como Convergencia absoluta Convergencia absoluta Si yo no sé Si esto converge o no Le mete un valor absoluto Y veamos que pasa ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? Para todo ese criterio Se utiliza más Cuando es Una Un seno Un coseno Algo Un coseno Algo que esté elevado A menos uno A la n Algo que oscile Eso Cosada acotada ¿Sí? ¿Se entiende bien? Ah, ya gracias Sí Ahora De esto de acá Veamos El ejercicio Que yo había propuesto Lo había dicho al principio El ejercicio es Verifique Verifique Que diverge Veamos La integral De menos u A u De uno más x Partido de uno más x Cuadrado Es igual A la integral De menos infinito A infinito De uno más x De uno más x Al cuadrado ¿Qué me han dicho Ustedes acá? ¿Qué me han dicho Ustedes acá? ¿Esta igualdad Es verdadera? ¿Sí o no? Válido por Una frac De frutilla El límite ¿O no? No Quiero preguntarlo De esa forma No 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 sé ¿Por qué no es la fórmula Salud Corbiele? Ya, pero la frac Se la va a ganar El que me diga por qué Es una frac Es una galleta No el paquete Una galleta Ah, no Entonces no Ah, no Entonces no Ya, po Yo no tengo pruebas El viernes, po Ya Es que el U Es como un valor fijo No está representando El infinito Ya Les voy a hacer El siguiente mono Y con eso Se van a entender todo De por qué esto no es verdadero Pero después lo vamos a justificar Matemáticamente hablando ¿Les parece? Dale El siguiente mono Es lo siguiente Primero quiero que me digan Esta función Si yo la separo Si yo la separo Y la escribo como Integral De menos u A u De uno Partido en uno Más x cuadrado Más Integral De menos u A u De x Partido en uno Más x cuadrado No es lo mismo Porque ocurre Lo siguiente ¿Qué ocurre Con la integral De la derecha? Tiene los límites Simétricos Y impar Entonces a cero Buena Tiene un límite simétrico Un dominio simétrico La estoy interando De más algo Hasta menos algo Y me hace una función Que además es impar Como es una función Que es impar Es nula ¿O no? Y ahora el argumento Es lo siguiente Si yo tengo una función Que es impar Por ejemplo Como esa Que me quede bien El dibujo Ya me compran Que es impar ¿Cierto? Si por el x Sale el menos Para afuera No, no Me refiero al dibujito Ah También ¿Ya? Si yo integro Desde menos u Desde u Hasta menos u Hasta menos u Hasta acá Hasta menos u Yo estoy tomando Áreas iguales La estoy eliminando ¿Cierto? Pero si yo Integro desde más infinito Hasta menos infinito No estoy eliminando El área de arriba Con el área de abajo Porque desde antemano No sé qué tan grande Es el infinito No sé si el infinito De la derecha Tiene el mismo tamaño Que el infinito De la izquierda ¿Se entiende bien? Sí ¿Sí? ¿Lo ven eso? ¿Sí? Sí Entonces por eso Falla esto de acá Y por eso Bueno La integral La integral De menos u A u De uno más x Partido de uno Más x cuadrado Va a ser igual A la integral De u A menos u De uno Partido de uno Más x cuadrado Más la integral De menos u A u De x Partido de x Cuadrado Más uno Lo cual Esta de acá Se va a cero Y esta de acá Es la integral De menos u A u De uno Más x cuadrado Pero esta integral Ya conocemos algo de esto Esto es la primitiva De la arco tangente Entonces esto de acá Va a ser arco tangente De u Menos arco tangente De menos u ¿Cierto? Sí ¿Y cuánto De esta expresión? Dos arco tangente De u Era en paro En el arco tangente ¿No? En paro ¿No? Sí Entonces dos arco tangentes Pero aquí en el arco tangente ¿Se acuerdan que hay una función así o no? ¿A dónde llega algo? Ah cuando se va a pi medio A pi medio ¿No? Esto va a ser pi medios Menos Menos pi medios ¿Cierto? Entonces va a ser pi Pi Entonces me da un valor Por la izquierda Esta igualdad Me da un valor Es igual a pi ¿O no? Sí ¿Sí? ¿Todo bien? Pero por la derecha La otra opción Menos infinito A infinito De uno Más x Partido en uno Más x cuadrado ¿Sí? La voy a separar Espérame La separo Re de mi La separo Y me va a quedar como La integral De uno Partido en uno Más x cuadrado De menos infinito A infinito Más La integral De menos infinito A infinito De uno Partido De x Partido en Uno más x cuadrado ¿Cierto? Pero ahora De esto de acá Pasa lo siguiente Veamos que ¿Cómo va a quedar El límite acá? ¿Cómo lo puedo trabajar? Si la integral Es de segunda especie Perdón De primera especie De primera especie Esto no se indetermina nunca Esto no se indetermina nunca Por lo tanto No es de segunda especie ¿Le cambié el límite? Le cambio los límites ¿Cierto? Y pongo esto con un u ¿Cierto? Entonces Esto va a quedar Ahí está Ahí sí Esto va a quedar como Va a quedar como Igual a qué? Igual a qué? Igual al límite Cuando esto es u Tendiendo a infinito De integral De menos u A u De uno Partido en uno Más x cuadrado ¿Cierto? De la expresión Que tenemos acá Más Lo mismo X partido en Uno más x cuadrado ¿Cierto? Cierto Ya voy de esto Nos da ¿Qué notaría? Por aditividad No nos separaríamos ¿No? Hicimos dos límites Ahora hay que ver Que existe Lo puedo separar ¿No? Y hacer una Una que sea La 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 ¿Por qué no Puedo separarlo? Por el límite Que está afuera Por el límite Que está afuera No sé si Antemano Ese límite Existe ¿Cierto? Entonces Aquí lo veo Con un criterio Lo estudio Con un criterio Porque Aquí llega este paso Y decir No puedo separarlo No sé si cada uno De los límites Existe ¿Ya? ¿Sí? Entonces Lo debo separar Por Por un criterio Entonces Lo que vamos a estudiar Va a ser la integral De menos infinito A infinito De uno Más x Partido en uno Más x Al cuadrado De dx Y esto va a ser igual A la integral De menos infinito A uno De uno Más x Partido en uno Más x Al cuadrado Lo separé por la De dividida ¿No más? ¿Sí? Más la integral De uno A infinito ¿Cierto? Para separarlo No más En cada una De las especies Que conocemos ¿Cierto? ¿Ya todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Ahora Para poder ver Que todo esto Converge Converge Debe ser Igual a que Esta converge Converge Más que esta converge ¿Cierto? Y ahí es igual A todo converge ¿Cierto? Claro Ya Y a mí me interesa Lo que pasa En el infinito Por lo tanto Lo que puedo hacer Es lo siguiente ¿A qué se parece Esta de acá Chiquillos? Esta función de acá ¿A qué se parece? Uno más x Partido en uno Más x cuadrado Con uno Partido en x Se parece a uno Partido en x ¿No? ¿Y por qué? Porque esto Cuando estoy en el infinito Porque me interesa Lo que está en el infinito ¿Cierto? Cuando estoy en el infinito Esto se parece A x Y abajo se parece A x cuadrado ¿Cierto? Y el uno Me vale vergas ¿Cierto? ¿Sí o no? Me compran la aproximación Muy física Con su hueá Pero ¿Cierto? ¿Sí? Y esto igual a uno Partido en x ¿Y qué pasa con el uno Partido en x? No converge Diverge Es la que sabemos Que diverge Por lo tanto La comparación Va a ser la siguiente La comparación Dibujística De esto Va a ser Que voy a tener La función Uno Partido en x Que es esta función Y arriba Arriba Justo arriba Va a estar la Uno Más x Partido en Uno Más x Cuadrado Entonces ¿Qué voy a decir yo? Si la de abajo Explota Si yo Exploto ¿Qué le queda A la de arriba? Explotar ¿No? Si algo más chico Que tú explota Te toca explotar No más ¿Cierto? Cierto Entonces vamos a hacer Criterio de la comparación Criterio ¿Y criterio de cuál? Del quociente Criterio De quociente Porque lo de recién Es solamente Intuición Criterio de quociente Vamos a ocupar Un a sub n Un b sub n Y vamos a hacer La comparativa O sea que voy a calcular El límite El límite Cuando x se va a infinito Que es lo que me dice Criterio de quociente De la primera función Uno más x Partido en uno Más x cuadrado De la función Que yo tengo yo Con la función Que quiero comparar Uno partido en x Y bueno Trabajando este límite Nos vamos a dar cuenta Que este límite Es igual a esto Tendiendo a infinito A más infinito De lo siguiente El uno partido en x Se va arriba Ordeno la fracción Me va a quedar Multiplicando Me va a quedar X más x al cuadrado Dividido en 1 Dividido en 1 Más x al cuadrado Y ahora voy a tomar esto Y voy a multiplicar Por 1 partido en x cuadrado 1 partido en x cuadrado Porque lo que hacemos siempre Va a haber un tipo de límite Y después este límite Lo sacan con la hospital Como que da igual Y esto me va a quedar como 1 partido en x Más 1 Partido en 1 partido en x cuadrado Más 1 Cierto Y esto de acá El límite va a ser 1 El cual es mayor que 0 Y es distinto de 0 Por lo tanto Resulta que El l Es igual a 1 Mayor que 0 Él tiene Este integral De menos infinito A infinito Perdón Este integral De 1 a infinito Que es la que habíamos separado De 1 más x De 1 más x Partido en 1 más x cuadrado Tiene Mismo comportamiento Mismo comportamiento De integral De 1 hasta infinito De 1 partido en x De x La cual diverge Por lo tanto Esta cosa diverge Y por lo tanto Como una de estas diverge La total también diverge Y listo Esa es la forma de estudiar La comparativa De eso ¿Se entiende? Tengo una pregunta Si puede ser posible Dime Esta es De primera especie ¿Verdad? De primera especie De dominio no agotado Entonces Como quedó Porque el grado Que tiene es 1 ¿Cierto? Alfa igual a 1 Entonces Como alfa es mayor a Como alfa es igual a 1 Podemos decir Que diverge Por el criterio De No me acuerdo Como se llama Como alfa Sí Criterio de 1 partido en x A la alfa O 1 partido en x A la p Lo mismo ¿Sí está bien? Ah bueno Muchas gracias Sí No hay ningún problema ¿Sí? ¿Todo bien? Sí Todo claro Gracias Ya Vamos a seguir viendo El A ver ¿Qué queda de esto? Déjenme un segundo Déjenme buscar el Problema que quería ver De esto ¿Se acuerdan Lo del cuerno de Gabriel? ¿Los cuernos que le pusieron A Gabriel? Chuta Sí Pero era el cono ¿No? ¿Cómo? ¿Era un cono? ¿O un cuerno? Es un cono Cuerno Se llama Creo que le ponen Cuerno de Gabriel En Wikipedia Y Wikipedia Mi fiel seguidor Así que Ya pues Se dan cuenta Que cuando tomo El cuerno de Gabriel Y tomo la función Uno partido en X En el intervalo Con X Perteneciente A Uno Hasta B Estoy tomando La función En Desde este intervalo Hasta este Entonces Al hacer la rotación Respecto a un eje Estoy haciendo ese cono ¿Cierto? O ese cuerno ¿Cierto? ¿Sí? Cierto Y ahí habíamos calculado El volumen ¿Se acuerdan? Y nos daba Como algo con pi ¿Cierto? Sí Pero era porque Ahí partimos En un punto particular ¿Se acuerdan? Ah ya Depende a donde partes ¿Cierto? Ya ¿Qué pasa cuando Yo estoy tomando esto Como 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 el área Porque ya tenemos Fórmulas para áreas ¿Se acuerdan La fórmula para áreas ¿Se acuerdan? La que jugamos recién Por el SOX El SOX ¿O no? Dos pi El SOX Dos pi Gracias por tanto ¿Cierto? ¿Sí? Sí Entonces Veamos Cómo Justifiquemos Que el área Tiene área infinita Porque ya sabemos Que el volumen infinito Volumen infinito Porque eso lo hicimos ¿Cierto? Volumen infinito ¿Cierto? Justifiquemos entonces Que el área Se comporta bien El área El área de esto Va a ser Por la fórmula SOX SOX Va a ser Dos pi La integral de donde estoy trabajando Desde uno hasta b De la función Uno partido en x Y por la raíz De uno Más F prima De x O sea El uno partido en x Derivado Al cuadrado ¿Cierto? Y esto está positivo Así que todo se lo derrama ¿Cierto? Y hasta ahí ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí Y ahí cachan que Si el b se va infinito Da una integral Impropia de primera especie Porque tengo dominio No acotado Si mando el b infinito El b está acá Y el b lo estoy mandando infinito Entonces Ordenemos esto acá Y lo que quiero ver Es que esto de acá Que es igual a la integral De uno hasta b De uno partido en x Raíz de uno Más uno partido en x cuadrado Y a la cuarta Perdón Y a la cuarta ¿Por qué? Porque la derivada Uno partido en x Menos uno partido en x cuadrado Y eso al cuadrado Cabrón Igual a uno partido en x A la cuarta ¿Cierto? Entonces nos queda esto de acá Veamos ahora Que esto realmente Es infinito ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Lo voy a hacer por el criterio De comparación Por cota Criterio de comparación por cota O al final voy a encontrar Alguien más chico que él Que explota ¿Sí? Eso voy a hacer Voy a tomar Porque Son las diez de la noche ¿Por qué puedo tomar? No Voy a tomar Una función Que es más pequeña Que el cuerno de Gabriel Y voy a decir Que esta función Que es más pequeña Soy más pequeña Soy más pequeña Pequeña Pero explota Esta explota Y si esta explota A uno partido en x No le queda nada más Que explotar Entonces exploto ¿Se entiende? Sí, sí Si la acoto inferiormente Por una función Que ya sabemos Que es divergente No le queda nada más A la función Que está por arriba A ser divergente ¿Cierto? Ese es el criterio De acotar ¿O no? Y eso tienen que tenerlo Bien claro Como ser biopalagüenes Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a definir Esto como un poquito mejor No, para qué No, dice Se entiende bien la idea ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ves la idea? Se entiende Ya Ahora El área Que yo estaba calculando Que era igual al SOX ¿Qué era? Lo voy a poner abajo Área Igual a SOX Que el área Del cono O sea del cilindro Porque estoy calculando El área del manto A través del sólido De revolución De la función 1 partido en X El área De esto Ya sabíamos que era Igual a 2pi Pero ahora va con límite Límite Cuando el b Tiende a infinito Que es una integral De primera especie De dominio No acotado De 1 partido en X Raíz de 1 Más 1 partido en X A la cuarta ¿Cierto? Esto era La integral que yo quería ¿Cierto? ¿Cierto? Pero voy a acotar Voy a acotar esto Voy a acotarlo Inferiormente Voy a encontrar Alguien más pequeño Que explota Inferiormente Lo voy a acotar Por 2pi Lo mismo El límite Cuando b Tiende a más infinito De la integral De la integral De 1 Hasta b ¿Y quién es más pequeño Que esto? Primero Tengo una función ¿Qué signo? ¿Cómo puedo encontrar Alguien más pequeño? ¿Sacando cosas positivas o no? Sacando la raíz Sí Sacando cosas positivas o no? Sí Es que sacando la raíz No compadre Porque si la raíz vive Entre 0 y 1 Te está ahí Apuntando El tiro por la culata ¿Por qué? Porque si la raíz Vive entre 0 y 1 La raíz la está achicando Estoy buscando A ver Ya sí Acá Pero aquí Este buen ¿Qué significa? Pero es 1 Positivo ¿no? Positivo Entonces si saco Alguien positivo Me queda 1 partido en x Raíz de 1 más 0 ¿O no? Y estoy acotando Inferiormente ¿O no? Esto es mayor ¿Cierto? ¿Sí? Sí Sí Y esto es mayor Igual al límite De b Tendiendo a infinito Infinito De integral de 1 A b De 1 partido en x ¿Cierto? 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 Ya pues Bx ¿Y cuál es esta primitiva? El logaritmo natural de 2pi Límite De b Tendiendo a más infinito De logaritmo Natural De b Menos logaritmo natural de 1 ¿Cuánto es logaritmo natural de 1? 0 ¿O no? 0 Entonces va a ser 2pi Logaritmo natural de 1 Natural de b Cuando b va infinito ¿Va a logaritmo natural ¿Qué pasa con él? Explota Explota ¿No? Entonces me queda 2 por infinito Lo cual me entrega infinito Y acabo de descubrir Que alguien más pequeño Que el área Que la integral que estaba calculando Explota Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto El área El SOX Explota Diverge ¿Se entiende bien el argumento? Esa es la otra forma de argumentar ¿Se entiende bien eso? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Me cuento una pregunta Busco a alguien que sea Menor a mi función Y que diverja ¿No? Porque así obligaría Que mi función diverja ¿Eso? ¿Sí? Perfecto Lo dijiste perfecto ¿Ya? Ya les voy a dejar propuesto Esto Que es Otro Esto es de suma de Riemann Se lo busqué Para que Para que repasen Suma de Riemann ¿Les parece? Porque suma de Riemann Siempre aparece Límite Esto ya Como va Va a ir cerrando Por la hora Límite Cuando n Tiende a infinito De N Factorial Le dividido en n A la n Y derivado a 1 Partido en n ¿Les suena ese problema? No Ya Usted El 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 truco Esto es tarea Tarea para hoy También la suben al foro Y la podemos conversar Yo tengo la solución de esto Se las puedo dar como Mañana ¿Ya? Esta es para las 5 de la mañana La anterior tarea Era para las 4 de la mañana Ya ¿Y el truco de esto ¿Cuál es? Mejor Ah no Eso era para serie Lo de pasar a la reinecima Sí Pero tengo la Reinecima El Tengo ¿Qué es lo que tengo al final? Lo que tengo es Algo que me molesta ¿Qué me molesta? El exponente Es horrible ¿O no? Es un 1 partido en n ¿O no? Sí Exponencial del logaritmo Eh Colegua Exponencial del logaritmo Exponencial del logaritmo De x Es igual a x O pueden tomar logaritmo Directamente Y decir como Bueno esto de acá Es i Igual al límite De n factorial Partido en n a la n Elevado a 1 partido en n Y dicen bueno Esto de acá Tomo logaritmo A ambos lados Que es lo mismo ¿Ya? Ustedes ven que hacen Y el logaritmo entra al límite Porque es continuo ¿Sí? Introducción al cálculo Semana 9 ¿Sí? Sí Ya ¿Todo bien con eso? Y ahí les va a salir El interal Y el interal Va a tener cierta Particularidad Porque después van a llegar A un punto Que el interal de esto Va a ser un interal De primera especie O sea de segunda especie ¿Ya? Le voy a decir Cómo el interal Quien tiene que llevar Para que lo armen bien Me arman la suma de Riemann Y llega el interal ¿Se entiende? Y esto es segunda especie ¿Se entendió el problema? ¿O no? O lo repito Sí A esto le armo La suma de Riemann A esta cosa Le armo la suma de Riemann Armo De la suma de Riemann Paso la interal De la interal Llego a la interal Segunda especie Y la calculo Con segunda especie Y ahí voy a buscar Un criterio Para poder acotar el logaritmo Y ya va a poder acotar El logaritmo Porque tengo una desigualdad De logaritmo ¿Se entiende ahora? Aquí lo difícil Es armarse el Riemann Eso es lo que lo haga ¿Ya? ¿Sí? Esto es lo de como Armar el X Y encontrar el A El F Y todo eso ¿No? Sí, eso Eso Nueve Riemann ¿Ya? Dale Esperenme, denme dos segundos Y le digo al tiro Algo más Primera Segunda Segunda Primera Comparativa Comparativa Ya Ya ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Y ahí lo último Que vamos a conversar Va a ser esto Interal de 0 A infinito De arco Tangente De X Deme un segundo Deme un segundo Voy al tiro Voy al tiro Voy al tiro Denme un segundo Ya, todo bien Sí, todo bien Acá Ya De arco tangente Dividido en X a la 3 Mildes ¿Ya? ¿Qué es el arco tangente, cabrón? Esta función Y está cotado ¿No? Sí Por promedio ¿Cierto? Y lo estoy dividiendo En X a la 3 Medio ¿Qué problema tengo acá? Esta integral ¿Qué es? Mixta ¿O no? Entonces la separo ¿O no? Sí La separo en ¿En qué la separo? Una integral de 0 a 1 ¿Por qué es mixta? ¿Quién explota el 0? ¿Vos no? De 0 a 1 ¿Cuándo pasa ahora el 0? Arco tangente De X a la 3 Medios Más Integral de 1 Infinito De arco tangente De X a la 3 Medios ¿Cierto? ¿Cierto? Y esta es Segunda especie Y esta es Primera especie ¿O no? Sí La de la izquierda Hay que de nuevo Como 0 por la izquierda ¿La de la izquierda? ¿Cómo? No La que es de segunda especie Por derecha Solo por derecha Porque no tengo dominio Por izquierda Ah claro Si parten en 0 Dale Y ahora La parte importante Resumen de la vida Esto anótenlo El 1 partido en X a la alfa Depende Si yo estoy en primera especie Primera especie O estoy en segunda especie El alfa mayor que 1 Converge El alfa menor que 1 Diverge El alfa mayor que 1 Diverge El alfa menor que 1 Converge ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en las clases? ¿O lo tenían enredado nomás Y les faltaba como esta tablita? La tablita Les faltaba la tablita Ya Ahora es que me de la tablita ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces está clarísimo Con quién voy a comparar ¿Pero no? Porque una es agotada Y la otra no Entonces voy directamente Y comparo con esa misma ¿Cierto? Lo ideal que te Lo ideal es que cada una de ellas Converge Porque si cada una de ellas converge Puedo realmente decir Que bueno Esta tablita converge ¿Cierto? Puta perro Converge ¿Cierto? Entonces Con eso La primera La primera Que es la integral De 0 a 1 De arco Tangente De x A la 3 medios De x Perdón De x de x Que la primera Que es una integral De primera especie La voy a comparar Con quién ¿En quién la comparo? ¿Cómo buscarle una cota a esto? Claro, ¿no? La primera Esta de qué tipo es Es de segunda especie ¿Cierto? Sí Y yo quiero que converja Y yo quiero que converja Entonces la comparo Con alguien Con alfa menor que 1 Para que converja En mi cabeza ¿Se entiende? Es como la intuición ¿Por qué? ¿Se entiende? A ver, volvamos un poquito Mi intuición acá Era que esto es acotado Como el arco tangente Es acotada Y la estoy dividiendo En algo Que yo sé Cómo se comporta Entre comillas Algo acotado Me tinca Cómo que va a converger Entonces mi idea Es como que cada una De estas dos cosas Converja Y para eso Bueno, la primera De segunda especie Para que converge La comparo con Alguien que es menor que 1 Un alfa menor que 1 Y en mi caso La voy a comparar Con 1 partido En x A la 1 medio Porque yo sé Que eso converge Cuando estoy en segunda especie ¿Se entiende bien? ¿Podría repetir Como en general Lo que dijiste, por favor? No entendí la idea Esta integral La separo en dos interales Mi intuición Es que esto converja ¿Por qué? Porque la arcotangente Que es esta raya Que está acá Es acotada Está entre pi medios Y menos pi medios Y ahora Pi medios y menos pi medios Además de eso Yo la estoy dividiendo En un polinomio Entonces Mi intuición Es como que esto Puede converger Y para que converja De antemano Cada una de estas dos Va a tener que converger Ahora ¿Cuál es la clase de esto? Si cada una de estas dos Converge Todo converge Y de todos modos Si es que una me diverge Listo ¿Vale? Entonces Yo la voy a comparar Con 1 partido en x A la 1 medio Abajo ¿Por qué? Porque alfa menor que 1 Converge en segunda especie Por eso la comparo con eso Y ahí el límite ¿Sí? Y ahí el límite L Que estoy buscando Dime Entiendo lo que estoy diciendo Pero por qué No se puede Usar el criterio Directamente En el exponente Que es 3 Partido en 2 ¿Directamente en el exponente? O sea Porque Como 3 medios Es un x a la alfa Es un x a la alfa En el fondo Pero Porque está multiplicada Por arco tangente Es otra función La voy a ocupar directamente Cuando tenéis la función completa Ahora La comparo aquí Con el 1 partido en x A la 1 medio Y bueno Este límite Lo sacamos por el hospital Y ¿Me creen que esto da 1? ¿Sí? Sí Por el hospital Honestamente por el hospital Evalúan el hospital Da 1 Y uno distinto de 0 Entonces comporta igual que eso Y converge a 1 Y ahí converge a 1 Y la otra Le pasa exactamente lo mismo Esta integral Desde 1 hasta infinito De 0 más De arco tangente De x Partido en x a la 3 medios Es una integral De primera especie Como es de primera especie Necesita un alfa Mayor que 1 Para compararlo Para que converja Y el alfa mayor que 1 Va a ser 1 partido en 1 partido en x a la 3 medios Y no hay problema Porque ese es mayor que 1 Y bueno Después el límite Que tenemos que calcular Es exactamente lo mismo ¿Sí? El límite es exactamente lo mismo Nos queda el límite Con x tendiendo a infinito ¿De quién? De arco tangente De x partido en x a la 3 medios Dividido en 1 partido en x a la 3 medios Y esto resulta que Al tirar el límite Da pi medios Lo cual es distinto de 0 Entonces Una converge La otra converge Todas convergen ¿Se entiende? Sí Pato una pregunta Si yo hubiese querido Hacerlo como Mayorando la fracción No pude haber hecho Como arco tangente Sí Sí, también se puede Tienes que llevarte Una cota correcta Al arco tangente Pero está bien También se puede ¿Sí? Sí, sí Dale, gracias Ya Ahora, cabros Le parece algo de esta forma Con algo La 3 medios La 4 tercio Y cualquier cosa Piensan qué tipo de especie es Y si quiero que converja Me preocupo de estos casos Y hacen estos mismos reemplazos Y funcionan de esa manera ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Ya Cabros Son las 10.20 de la noche Yo creo que estamos en hora de dormir Bueno, llevamos 2 horas 20 acá Por favor Le voy a subir el video ahora Le voy a subir un video más Que tengo hecho Acerca de un problema De TFC Con límites flotantes Que es bastante bacán Y está bien gravedito Que lo grabé Lo grabé hace unos años Como porque Cuando fue de estallos social Y lo dijeron Entonces le voy a subir ese video Lo voy a subir esto Lo voy a subir la pauta Y estamos listos ¿Les parece? Mi gente Vayan a dormir Por favor Hacen el ejercicio Y hasta las 4 Hasta las 4 Hasta las 4 de la mañana Ya Ya Que les vaya bacán Chao pato Gracias Chao Chao tremenda maratón Adiós Chao Adiós